Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare tres veces Que se pare cuatro veces Que se pare cinco veces ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dale la vara! Estaba loca por bailar, estaba loca por bailar ¡Mírenme ahí! Estaba loca por bailar, estaba loca por bailar ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Toma, entro! Permiso, música, silencio Tengo que hablar con Betty Betty Te veo que te sucede algo Te noto como molesta ¿Qué pasó? Furiosa, Alex, estoy furiosa Nicolás, mi amigo Nicolás salió con Patricia ¡Mira esto! Abráceme duro y fuerte Armando Mendoza está aquí Lo quiero mucho ¿Qué fue lo que vio, don Armando? ¿Qué es lo que está pasando aquí ya? Esta noche a las ocho por Telemundo Besito, besito ¡Adiós! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Qué rayos! ¡Chismá! Oye, Betty Está, mira Está en fogona Óyeme Quiero que alguien en su casa Se lleve hasta 400 dólares Llama ahora mismo 641-2178 ¡Llama, llama, llama! 641-2178 Vamos a ver Todo Puerto Rico jugando A ver Primera llamada Hello, buenas noches Ernesto, Ernesto de Carolina Ernesto, bienvenido Ernesto, baja un poquito el televisor Escúchame por el celular Ajá, lo quité Ok, perfecto Ernesto de Carolina ¿Con quién estás en tu casa? Con mi esposa Está en el baño Estoy solo en la sala Ok, tranquilo Mucha información Mucha información, Ernesto Ajá ¿Termica, corrieron al teléfono? Déjala tranquila, Ernesto Déjala en el... Estoy aquí ¿Betty, qué pasó? ¿Qué a rayos? Pero, Betty Ernesto, da un hombre Que Betty está molesta No, no te apures ¿Por qué no me cumple la llamada? Exacto Hola Ernesto Pues entonces Dime ¿Usted está llamando De dónde me dijo? De... De Villa Carolina, Carolina Muy bien, de Carolina Ernesto, ¿quién tú quieres Que lance la bola hoy por ti? Finito, finito el bravo ahí ¡Uy! Ahí está finito Venga, finito Ahora, Ernesto Dime ¿De dónde tú quieres Que Finito lance la bola? Mira De 100 dólares Ajá De 200 De 200 dólares De 200 por lo menos Hay 300 Y hay 400 De 200 De 200 por lo menos Para no fallar mucho Para no fallar mucho Para no fallar Dale una oportunidad Que es que necesito La plaza esa Está bien ¿Tu esposa llegó? Y no, no Está en el baño Ah, está bien, está bien No la jones, no la jones Está bien Está bien Pero déjala allá No la llames No la llames Kilo Oye, tú digas ¿Qué te ha llamado? Hay llamado 26.000 veces Para que coja ahí Esta vez Ok Ernesto De 100 pesos De 100 pesos Está más fácil Ajá De 100 pesos Pues tira vos de 100 Para no fallar Digo, te digo yo No sé Pero Pero las posibilidades Son más de 100 Pero si tú entiendes Que lo tire de 200 Que lo tire de 200 Dale Sí, que tengo que Que no voy a decir Pero Betty Pero ¿Qué rayos? Betty está en En Cocorá Betty está en Cocorá Ay Bueno Mi amigo Por 200 a la una Heriberto Dile algo finito Últimas palabras Suerte, suerte Quiero que nos hace falta Cuando quiera Finito No falle Finito No No pudo ser Ernesto Gracias por haber participado Mi gente Lo próximo Betty Nos vemos el miércoles Bye Betty Buenas noches Nos vemos el miércoles Puerto Rico Hola